A mi joven te voy a dar, como no sabes que hacer Te puedo aconsejar, ella te merece Porque no la invitas a negar, aunque ella no puede beber Te vas a ocupar y la chispa crece Lava bien tus dientes, pega tu buen baño Pide lo que sientes y que no le hagas daño Lava bien tus dientes, pega tu buen baño Pide lo que sientes y que no le hagas daño Tan solo tienes que intentar, no tienes nada que perder Cuando es corta y aje de mar, no te vayas a huevar Que tu la puedes tener Pide lo que sientes y que no le hagas daño Pide lo que sientes y no le hagas daño ¡Suscríbete al canal!